Muy buenos días a todos otra vez, para los que apenas van prendiendo la televisión, mi nombre es Mariana Bravo y ha llegado el momento de que veamos el pronóstico del clima que tendremos el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 15 con un 80% de probabilidad de lluvia. Para la zona altiplano se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 26 grados con un 90% de probabilidad de lluvia. Para la zona media de igual manera se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 20 grados con un 80% de probabilidad de lluvia. Para la zona huasteca se pronostican también tormentas con una temperatura máxima de 33 grados, mínima de 24 grados con un 80% de probabilidad de lluvia. Y este fue el pronóstico del clima en las diferentes zonas de nuestro estado Más adelante les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas Entonces esté muy al pendiente